Tenemos un 85 en energía positiva, energía buena. En el chakra del corazón. Buenos días, niña. Hoy vamos a dar una limpia. Con piedras, una limpia reiki. Mientras tanto voy a medir su energía. Voy a medir la energía en la cabecita. Primero. Hay un 80% en energía buena, en energía de luz. Ahora vamos a ver cuánto en energía negativa. Tenemos un 10% en energía negativa. Eso puede ser por el estrés o el cansancio mental por alguna ocupación. Tenemos un 85 en energía positiva, energía buena. Un 15% en energía de cargas. Ese corazón sí está desarmonizado. Vamos a medir la energía de los chakras bajos. En energía buena, en energía de luz. Tenemos un 70%. Energía negativa. 5%. 5%. Vamos a colocar las piedritas según los colores de los chakras. Aquí le colocamos la piedrita de color morado. De color índigo en el sexto chakra. De color azul en el chakra de la comunicación. De color rosa en el chakra del corazón. De color amarillo en el chakra del flexo. De color rojo. De color amarillo en el chakra del centro de vida. Y de color negro en el chakra bajo en el chakra base. También vamos a colocar unas florcitas para coger mucho poder. Vamos a colocar unas flores. su cuerpo para que se armonice de una manera muy bella dando la forma al cuerpo compítalos y 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 vamos a pedir permiso al universo abrir las puertas de luz de sanación con el sonidito de la campana pidiéndote permiso mi bello universo mi gran madre tierra pidiendo permiso a la energía del padre a la energía de la bella madre a la energía del espíritu sagrado a ese espíritu crístico para entrar en sanación vamos a dar un toquecito de cuenco en todos los puntos energéticos la energía del espíritu sagrado 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 y que vamos a dar otro toque en este chakra porque hay como un poco de oscuridad mientras tanto vamos a sacar el estrés del cabellito sacamos el estrés con el cepillo acariciando su bello cabello acariciando su bello cabello vamos sacando todo ese estrés vamos entrando en conexión con la tierra con el universo así para poder gozar de una energía plenitud pensemos en todo lo bonito en el sonido del agua en el sonido de los pájaros y así liberamos de toda esa energía pesada la vamos a pasar con un toquecito de pluma y así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y el reiki es una sanación hindú ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hemos terminado con el reiki Hemos terminado, ahora procedemos a recoger las piedritas ¿Sintió la energía? Las gemas o las piedritas son bellas para atraer energía muy hermosa ahora mismo voy a dar un pequeño masaje vamos a colocar aceite esto hace falta tomar cuidado la energía si es casi , aporta el fuego y aporta la energía llaveotan la energía la energía vamos a retirar la energía pesada encargando al agüita que se lo lleve y ya está 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 ahora podemos levantar para darle más fácil a la espalda y ya está y ya está y ya está y ya está vamos retirando todos estos tendones encogidos vamos sacando esos cimbrones relajando vamos sacando vamos a oxigenar el cerebro con unos caloncitos que se llaman las sacadas del sol vamos sacando vamos sacando hemos logrado estirar todo hemos logrado estirar todas esas venas encogidas vamos sacando ahora un abrazo muchas gracias los que creen en la luz como las águilas 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 levantarán 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 como las águilas 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 sus alas levantarán y volarán y volarán y volarán y volarán no se desmayarán así serán así serán por siempre y por siempre volarán madre madre te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón madre madre te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón de mi corazón y volarán y volarán y volarán y volarán y volarán que te duro y volarán de tu corazón madre te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón ella 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 no no puede estar triste corazón que ama a Cristo no puede estar triste corazón que ama a Dios no puede estar triste corazón que ama a Cristo no puede estar triste corazón que ama a Dios por eso yo canto yo canto aleluya No puede estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto, aleluya No puede estar triste corazón que ama a Dios no puede estar triste corazón que ama a Cristo no puede estar triste corazón que ama a Dios por eso yo canto, yo canto aleluya No puedo estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto aleluya No puedo estar triste corazón que ama a Dios Cierra mi cuerpo Sangre, agua, mi sangre Aire, mi aliento, fuego, mi espíritu Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre Aire, mi aliento, fuego, mi espíritu Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre Aire, mi aliento, fuego, mi espíritu Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre Aire, mi aliento, fuego, mi espíritu Cierra mi cuerpo